Ella es hermoso, porque lo estaba armando, con ruedas de moto, cosas de moto, todo lo ponía porque no tenía ruedas. Sí, él la arreglaba y la desatelaba. Esmael era muy compañerismo, tanto de los alumnos, de la directora, de la portera. Ah, sí, era amigo de todos. Sí, él era. O sea que él no tenía, ni por más que él capaz se iba con poca gana y sacaba esas ganas en la escuela que le decían, Imael, me ayudá a servir la leche y él se ponía a servir. Y así. O Imael, me ayudá a repartir esto y estaba él ahí. Todos los chicos lo conocen por Coqui. Él era un chico que pasaban y ya le llamaban y le decían Coqui y se iban. Y acá va, uno, dos, tres para allá, hay una cancha. Extraño el ruido. Escucharlo. Escucharla él, con trece años que tenía, él era muy matero. Y calentalaba, vieja, me tomaba mate. Me decía vieja loca, me decía. Extraño que él esté arreglando su bici. Y ahí quedó la bicicleta de él. Él era el único que venía y me decía, vieja, yo me voy. ¿A dónde vas? Y cuando él tenía ganas y cuando él quería, Compartí con mi hermano, le traía una botella de leche. Es muy doloroso verla eso y no escucharla eso como lo escuchaba cuando estaba él. Ahora yo siento que el barrio hubo un silencio. Era como que él daba la alegría, él daba el enojo. Y era muy cargoso. Después la madre agarró y lo sacó afuera él. Estaba mi hermano, estaba sentado en la cama. Y me dice, mi mamá, ¿y ese era el nieto? Era mi vecino él. Era mi vecino. Se va a hacer... Y le digo ya a mi hija y tal. Es como que parece que peores malos tráneos. Cuando pasan los días, sí, malos tráneos. Él era el que me llenaba la alegría acá. Él era el que me motivaba las cosas. Me decía, mamá, sí, vamos a salir adelante. Yo cuando vine a vivir acá, yo tenía una casita de chapa ahí. A veces dejaba de comprar unas cosas para poder tener mi casa. Y hoy ya no me da fuerza para seguir. No es la única fuerza que me dan mis hijos, porque si no fueran ellos yo no estaría mal acá. A veces trato de... de salir y no quedarme en mi casa porque yo me encierro y los como. ¿Cómo pasó esto? Y que si la justicia no hace nada, yo sé que hay un Dios. Y él lo hace ver la justicia. Es lo único que yo digo. Toda la mañana que yo me levanto, le pido fuerza a Dios. Y cada noche que me levanto y camino a mi patria... Sé que mi Dios me va a hacer ver. Y él me va a dar fuerza para seguir adelante con ellos. ¿Sabes cuántos sueños tenía mi hijo? ¿Con qué soñaba Esmael? Él soñaba que iba a ser grande, iba Sebastián y me decían... Yo no voy a dejar los culos. Yo voy a seguir viajando. Pero yo no voy a dejar el basquín. Y yo te voy a ayudar. Y yo voy a trabajar. Vamos a tener la casa nosotros. Y yo decía, sí, papi. Trece años tenés recién. No me vayas a dejar el estudio. No dejé el hijo. ¿Sabes con qué trabajaba ahora? Yo hacía changa nomás. Lavaba ropa. Me llamaban para hacer limpieza, me iba. Todo lo que parezca. Me llamaban para hacer planchado, me iba. Me llamaban para lavar las verduras en la verdulería, me iba. No quiero una justicia de venganza. Porque no quiero venganza. No quiero una venganza de decir, sí, vamos, vamos a hacer esto. No, eso no quiero. Eso quiero una justicia sana. Que se aclarezca. Y que pague quién fue. No sé si tendrá tranquilo su conciencia. Porque el que mató, mató a un nene. Un nene de trece años que le robó la vida por delante. Porque tenía la vida por delante. Y yo a veces me hago la pregunta. Él, ¿tendrá hijo? ¿Tendrá sobrino? No sé si es un hombre grande. O un muchacho joven. ¿No tendrá hijo, nieto, sobrino, hermano? Sentí que somos discriminados. Sí, lo sentí. Yo soy toba. Mis hijos son mestizos. Pero yo, como siempre digo, yo... Yo lo hablo a mi hijo. Que ellos no nieguen mi raza. Porque yo soy la mamá. Y mamás somos una sola. Papá y montón. O sea, es difícil los blancos convivir con nosotros. No nosotros con los blancos. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Pero... Es que algunos blancos te discriminan. Y otros blancos no. Otros blancos se cruzan. Y yo le digo porque yo... Mis hijos son mestizos. Son... Llevan mi sangre y llevan la sangre del papá que nos toma. Yo creo que... Yo creo que... Que aquella gente que discriminan a los... Que nos discriminan a nosotros. ¿Por qué? Son ignorantes son. Son ignorantes son. Eso siento yo. Que son ignorantes. Es como que los blancos vinieron y usurparon todo a nosotros. Y ahora ellos nos discriminan a nosotros. Cuando nosotros deberíamos discriminar a los blancos. Pero nosotros no somos así. Algunos blancos tienen corazón. Otros blancos no tienen corazón. Algunos que saben discriminar. Es como al rico. El rico a los pobres les ve allá abajo. No te juntes con aquellos porque aquellos son... De poca clase son. Y de esa poca clase nosotros somos el doble de ellos. Porque somos humildes. Yo sé que... Es difícil... Venir y decir... Yo vi. Porque se debe sentir... Acorralado. Digo o no digo. Y si digo... ¿Qué me puede pasar? Yo le pido con la mano de corazón que ellos si saben algo... Tienen... Para... Para contar... Que se arrimen. Y que digan... Y que digan... ¿Quién fue? Yo no quiero justicia. Yo no quiero venganza. Lo vuelvo a repetir. Yo no quiero venganza. Acá entre 15 días... Acá entre 15 días... Mataron a un niño que... Mataron a un niño que... Que me robaron el sueño. Y solamente porque... Es aborigen. No quiero... Porque en los videos se escuchan bien las palabras que ellos dicen. Y no sé qué más prueba quiere el juez. Eso es lo que yo no entiendo. Qué más prueba quiere el juez. Yo no me quiero sentirme... Quebrada delante de mis hijos. Y... Saldré... Voy a luchar... Y le voy a demostrar a mi hijo que yo estoy bien. Haciendo a mi hijo... Gracias.